Estos delegados tienen la potestad, uno, de discutir las formas de organización, la línea organizativa del partido, la línea política del partido en esa asamblea, pero también de elegir el liderazgo de Opción Democrática. Porque en Opción Democrática entendemos que no solo debemos llegar al poder, sino que tenemos que llegar al poder para hacer las cosas bien. Y la forma en la que llegamos al poder impacta la manera en cómo vamos a gestionar. Hay en las élites de este país, en las familias tradicionales de este país, hay sectores y personas que quieren que este país avance, que avance el modelo democrático, que avance el modelo social de la República Dominicana, como lo hay en los sectores medios, como lo hay en los sectores populares de este país. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. No estamos invitando a muchos políticos, ¿verdad? Porque la política a veces uno tiene que dejar como que descanse. Pero a los amigos uno no puede negarle este espacio. Y además cuando se trata de políticos que quieren hacer las cosas de manera diferente. Aquí está Daniel Genao, un joven político, que es el secretario general del partido Opción Democrática. Es un partido también joven que también quiere hacer las cosas de manera distinta. Bienvenido, Franiel. Muchas gracias, Gustavo. Estamos aquí para hablar de los próximos pasos de Opción Democrática. Estamos contentos porque el próximo 6 de octubre está convocada toda la militancia del partido para elegir a las nuevas autoridades de Opción Democrática. Conforme a la ley, ¿verdad? Así es, conforme a lo que establece la ley de partidos políticos. Que cada cuatro años deben renovar los cuadros directivos. Renovar o ratificar sus cuadros. Exacto, que la gente decida si quiere que los que están dirigiendo continúen dirigiendo. Pero que debe haber procesos internos democráticos en los cuales eso se puede expresar y hacer. Y por eso nosotros como partido estamos dando este paso, que lo estamos dando luego de haber durado los últimos tres meses discutiendo internamente en un proceso que tratamos de que fuera lo más participativo posible y fuimos secretaría por secretaría, territorio por territorio, organismo por organismo discutiendo con la militancia de Opción Democrática qué pasó en las elecciones y cuáles fueron nuestros aprendizajes, cuáles fueron nuestros retos, dónde están nuestras oportunidades de mejora. Y se ha producido a partir de esos diálogos con toda la militancia y con todo el liderazgo un informe que fue entregado a la Dirección Nacional del Partido que va a servir como insumo para la planificación. A mí me ha llamado de manera agradable la atención, en el caso de usted, de Opción Democrática y del Frente Amplio, que son como los únicos partidos que yo he visto que han sido autocríticos. En ese sentido, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, el amigo Juan Dionisio Rodríguez R. Tito, yo digo, no, no nos fue bien, yo renuncio como presidente, ¿verdad? Porque no hay que eternizarse en un puesto de dirección. En el caso de usted, incluso ya antes, Minuta Várez Mirabal había mostrado ese desprendimiento, porque ella no insistió en ser candidata y tampoco ahora no está, ella no está postulando para ser presidenta del partido. Así es. No, nosotros como partido político nos pusimos unas metas y fuimos muy enérgicos en lo que queríamos lograr. Nosotros queríamos ampliar nuestra participación en el Congreso Nacional, nosotros queríamos ampliar nuestra presencia en los ayuntamientos de la República Dominicana, pero no lo logramos. Y hemos sido muy autocríticos a lo interno y públicamente sobre esas oportunidades de mejora que tenemos que hacer como partido político, porque nosotros queremos construir bienestar para el pueblo dominicano, pero para construir ese bienestar lo tenemos que hacer desde las instituciones políticas. Claro, las políticas públicas se hacen desde el poder. Bien. Entonces, antes de que entremos en esa parte de los retos del crecimiento y demás, cómo usted puede hacer incidencia en la sociedad, sigamos con el proceso interno. ¿Qué se va a elegir este 6 de octubre? Así es. Este 6 de octubre se va a celebrar lo que es la Asamblea Nacional de Acción Democrática. ¿Qué es la Asamblea Nacional de Acción Democrática? Es el espacio deliberativo más importante del partido. Es la asamblea que reúne a los delegados y delegadas del partido, que a diferencia de otras organizaciones que son elegidos, digamos, por representación territorial, nosotros le damos la potestad a todo miembro de Acción Democrática de ser delegado en esta asamblea. Solo tiene que inscribirse en el plazo establecido que nosotros damos y que está acorde a lo que establece la ley de partidos. Por ejemplo, nosotros tenemos ya un proceso de dos semanas que cierra el 28 de septiembre, donde ya hasta ese día los delegados y delegadas, las personas que quieren ser delegados y delegadas, tienen que hacerlo porque nosotros debemos remitirle a la Junta Central Electoral ese listado, esas personas que como miembros de Acción Democrática van a participar en calidad de delegados. Entonces, esos delegados tienen la potestad, uno, de discutir las formas de organización, la línea organizativa del partido, la línea política del partido en esa asamblea, pero también de elegir el liderazgo de Acción Democrática, que está constituido por la dirección política del partido, que la componen 19 personas, que son la presidencia del partido, la vicepresidencia, la secretaría general y 16 personas electas de manera paritaria, 50% de mujeres y 50% de hombres para conformar la dirección política. También nosotros vamos a elegir en esa asamblea la Comisión de Garantías Democráticas, de Acción Democrática, que la componen cinco compañeros y dos suplentes. Y esta comisión es el poder, para ponerlo en términos llanos, es el poder judicial de Acción Democrática. Es el tribunal de disciplina y de garantías para que sean cumplidos todos los derechos de los militantes de Acción Democrática. Entonces, a eso vamos el próximo 6 de octubre, a elegir ese liderazgo, esos organismos que son fundamentales para la gobernanza de Acción Democrática. Hay una, ya ustedes han dejado cierta impronta, y veo que están empeñados en continuar así, con el tema de la paridad hombre-mujer. ¿Eso está en los estatutos o es una decisión política? Bueno, eso está en los estatutos que lo hemos puesto en la reforma que hicimos en el año 2022, cuando comenzamos a volver a cabalgar como partido político. Nosotros en esa reforma introducimos varios elementos nuevos. Uno es ese de que todos los organismos de Acción Democrática, desde el más alto al más pequeño, debe elegirse de manera paritaria. Siempre, siempre. También nosotros... ¿Esto quiere decir, por ejemplo, que si el presidente del partido es un hombre, la vicepresidenta debe ser una mujer? Así es. Y viceversa. Por ejemplo, vamos a ponerte el caso de lo que va a pasar el 6 de octubre. Nosotros hemos planteado que debía inscribirse un binomio a nivel presidencial para el cargo del presidente y la vicepresidenta, o presidenta y vicepresidente. Y entonces, ¿qué tenía que pasar? Que ese binomio tenía que ser de sexos opuestos, para que cuando eligiéramos el presidente, vicepresidente y secretario general fuera o dos mujeres o un hombre, y o dos hombres y una mujer. Para que cuando eligiéramos entonces los otros 16 cargos, que se van a elegir 7 y 7, o sea, 7 mujeres, 7 mujeres y 7 hombres, y entonces los dos últimos cargos van a ser de los más votados, indiscriminadamente de los sexos. Y eso nos ayuda a poder mantener esa paridad. Pero te decía de los elementos nuevos que hicimos en esa reforma del 2022 de nuestros estatutos. Primero eso, la equidad, en términos de la elección de los cargos del partido, la utilización de las herramientas telemáticas para garantizar la participación de los delegados. Por ejemplo, nosotros tenemos una proyección de casi 400 delegados que van a participar en esta asamblea. Unos 100 delegados, aproximadamente, un poquito más creo, van a participar de manera virtual. Claro, con una serie de medidas de seguridad para garantizar que esa participación sea igual que la participación... Así es menos costoso que reunir mucha gente en un solo lugar. Presencial. No solo menos costoso, sino que garantiza la posibilidad de que compañeros y compañeras que están, por ejemplo, en el exterior, que es un nicho donde Opción Democrática ha crecido mucho en estos dos años, o compañeros y compañeras que tengan alguna imposibilidad física para poder estar en la asamblea puedan estar con nosotros. Y entonces, la tercera reforma importante que nosotros hicimos es la de la no reelección. En Opción Democrática está prohibida la reelección de los cargos de presidencia, vicepresidencia, secretaría general para un periodo consecutivo. Por eso hoy, Minuta Várez Mirabal, que ha sido una de las impulsoras y que reconocemos el liderazgo que ha tenido en la renovación de Opción Democrática, no se presenta como candidata a la presidencia del partido. ¿Pero quiere decir que tampoco tú te vas a presentar a secretario general de nuevo? Así es. Yo tampoco me presento a secretario general. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de elegir a buenos compañeros y compañeras que van a ocupar estos cargos. Para el cargo de la presidencia y vicepresidencia tenemos un binomio, que es el binomio encabezado por nuestro compañero José Horacio Rodríguez y nuestra compañera Alexandra Sue, desde Santiago de los Caballeros. Para el nivel de la secretaría general tenemos dos grandes compañeros, que son Miguel Alejandro Martínez y Ariel Medos, que se presentan para disputar este puesto. Y para los otros 16 cargos de la dirección política hay unos 29 compañeros aspirando a ser parte. Entre los que me encuentro yo que aspiro, porque creo que el trabajo que hemos hecho en estos últimos dos años de fortalecer Opción Democrática en términos de la gobernanza, en términos de la institucionalidad, en términos del arraigo territorial y el despliegue y el fortalecimiento que tenemos que hacer, debemos reforzarlo. Y por eso entonces aspiro a renovar un asiento en la dirección política para seguir trabajando en ese sueño de que la opción democrática crezca. Vamos a una primera pausa, Franiel, y volvemos. Continuamos con Franiel Genao, secretario general del partido Opción Democrática, uno de los partidos emergentes que está tratando de hacer las cosas de manera distinta en la competencia política. Una vez concluido este proceso, ¿qué hará entonces Opción Democrática? Crecer. Se propone crecer. Nosotros como partido, y te decía al principio, hicimos un ejercicio profundo que tratamos de que fuera lo más participativo con toda nuestra militancia de esas oportunidades de mejora que tenemos y la hemos identificado. Sabemos, y nosotros hemos nombrado el año 2024 como el año en el que maduramos políticamente, porque como tú sabes, Opción Democrática es un partido que su militancia es muy nueva, es muy joven. La mayoría de los miembros, el promedio... Hay algunos viejitos también, que tienen derechos. Sí, pero cuando tú ves el promedio de la edad... Sí, es joven la mayoría. ...es de 36 años. Pero cuando digo joven, no solo lo digo en términos genealógicos, también lo digo en términos de experiencia política. Somos muchos compañeros y compañeras que hemos venido de la lucha social y no estábamos, digamos, tan curtidos en esto de la participación política. En la vinculación política. En la participación política y hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido muchísimo en términos personales, pero también en términos colectivos sobre lo que debemos hacer para ganar, pero para ganar bien. Porque en Opción Democrática entendemos que no solo debemos llegar al poder, sino que tenemos que llegar al poder para hacer las cosas bien. Y la forma en la que llegamos al poder impacta la manera en cómo vamos a gestionar ese poder. Bueno, hay un reto muy grande que tienen los partidos que se presentan como una alternativa a los partidos tradicionales. Una es no repetir las prácticas y las mañas que han hecho todos los que han llegado al poder. Porque yo veo gente de la oposición criticando cosas que ellos mismos hicieron, y hicieron mucho cuando tuvieron el poder. Y se ha generado una estructura que quien llega al poder, esa estructura opera a su favor. Y no es tan fácil venir de ser un partido emergente y competir contra eso. ¿Cómo ustedes van a afrontar esa realidad de la real política? Mira, lo primero es que nosotros somos conscientes y vigilantes de manera permanente de lo que hacemos para ser coherentes. Y para ser propositivos también, porque a la República Dominicana le hace falta que la oposición asuma un rol de construcción. Porque para adversar no hay que estar en el constante golpeo, sino también en las propuestas que puedan hacer que te pay avance. No ponernos por oponernos, porque hay cosas que pueden ser buenas que haga el actual gobierno, como hay otras cosas que no son tan buenas para el pueblo dominicano. Nosotros tenemos que estar ahí para decir eso que está bien y para señalar aquellas cosas que deben ser mejoradas. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros como partido político para crecer en estos próximos cuatro años? Primero, vamos a territorializar el trabajo de acción democrática. Nosotros hemos identificado esos lugares donde las ideas y las propuestas de acción democrática son fértiles y vamos a estar trabajando para ponernos, digamos, un muro de contención en esos lugares para crecer muchísimo más. Y a partir de ese crecimiento, entonces, presentarle al pueblo dominicano liderazgos que puedan encabezar esas luchas. Nosotros queremos acompañar al pueblo dominicano en las luchas sociales que está hoy viviendo, con temas que parecerían que debieron quedarse en el siglo pasado, como son el acceso al agua. Los apagones han vuelto al escenario de debate de la República Dominicana. Cosas que nosotros esperábamos que hubieran sido subsanadas, que estamos retrocediendo. Entonces, nosotros vamos a estar en el territorio, a acompañar la lucha del pueblo dominicano y estar presente en el debate público. Opción Democrática tiene una cantera de propuestas, de ideas, de visiones sobre cómo deben hacerse las cosas. Y estos próximos cuatro años vamos a estar permanentemente mostrándolas y planteándoles a la sociedad esas ideas que nosotros creemos. Porque Opción Democrática cree, y como partido lo predicamos y lo estamos poniendo sobre la mesa, que aquí hay un electorado, aquí hay una población que quiere ver propuestas, que quiere discutir ideas, que no quiere solo encarrilarse en el marco del clientelismo y de la política tradicional, sino que quiere que la República Dominicana pueda surgir de nuevo esa idea de que la política puede ser una herramienta de transformación. Bueno, la última encuesta que se hizo, no solo la tradicional de cultura política, sino la cultura democrática que hizo ahora Omepic, muy parecida, dice otras cosas. Hay una pérdida de fe de la gente en la democracia. Incluso comienzan a ver con simpatías esos vengadores sociales que surgen de manos duras y este tipo de cosas, y como que estarían dispuestos a apoyar a un gobierno así. Sí, y eso es peligroso para una sociedad. Pero yo creo que... La gente como que cada día desconfía de los políticos, digamos, no tradicionales, yo digo los políticos profesionales. Pero creo que no hay... Y quiere como un aparecido, y eso es peligroso. Pero creo que no hay una incurencia, o sea, en esa idea. Me parece que la gente no quiere creer en esto que ha visto en los últimos 20 años. No dice eso, dice que no creen partidos. No quiere creer porque la mayoría de partidos que ve y que, digamos, están presentes en el imaginario público son incoherentes. Y entonces, yo no culpo a la gente por no creer en los partidos políticos. Porque los partidos políticos hasta ahora han sido un espacio de oscuridad. Un espacio donde no ha estado la palabra coherencia de manera permanente, donde la palabra transparencia y participación... ...y entre nosotros y entre ustedes. Por eso... Esa es una tarea que ustedes tienen. Bueno, por eso, desde Opción Democrática, valoramos muchísimo la oportunidad que nos dan medios como acento de presentar nuestras ideas a la sociedad. Y vamos a estar trabajando. Que esa es una de las ideas fuerza que tenemos como norte en estos próximos cuatro años. Y es estar en la palestra pública para que las personas puedan ver que hay otros partidos, o que hay partidos como opción democrática que no son el modelo de partido que hasta ahora ha imperado en la República Dominicana. Y que pueda volver a creer, porque es preocupante, como tú dices, que la gente ya no cree en la política. Porque cuando no creemos en la política, y es una conversación permanente que solemos tener, se encuentran esos callejones oscuros, esos claros oscuros de lo que hablaba Granchi, en los que nacen monstruos para nuestra democracia. Y que nosotros como país hemos vivido en carne propia lo que es el modelo autoritario, al cual parecería que hay un sector de la población que quiere, bajo la falsa idea de orden y de progreso que nunca tuvimos, que nunca tuvimos cuando tuvimos esos modelos autoritarios en la República Dominicana, parecería que queremos volver a eso. Y nosotros como demócratas, como políticos, tenemos que tratar de recuperar esa esperanza en la gente, en la política y en los partidos, para que eso no sea una salida. Bien, sí, preocupa eso. Hay otro algo que a ustedes hay que reconocerles también, a ustedes y muy pocos partidos, que es la apertura y la inclusión. De los partidos que no discrimina a alguien, por ejemplo, por su orientación sexual, o que asume luchas importantes como la lucha de las mujeres por las tres causales y contra el machismo, que muchos partidos le dan de lado a eso para no meterse en problemas quizás con los sectores conservadores, o todo este tema de ese anti-haitianismo radical, ustedes no están a favor de esas cosas, y eso hay que reconocerlo, porque un partido democrático no puede ser ni xenófobo, ni racista, ni aporofóbico, o sea, odiar a los pobres, nada de eso, ni mucho menos discriminar a las mujeres o a alguien por su orientación sexual, entonces eso hay que reconocerlo. Pero, obviamente, que hace falta mucha educación política en la sociedad dominicana. Bueno, lo que pasa es que la opción democrática no es que lo reconozcamos, esas realidades, es que nosotros somos el partido que genuinamente representa a la sociedad dominicana del siglo XXI, esa es la sociedad dominicana del siglo XXI, una sociedad diversa, una sociedad que representa las formas distintas en las que se expresa el dominicano, y en las que se siente el dominicano, y entonces esos partidos tradicionales están congelados en otra época, en la cual hace muchísimos años nosotros superamos como país. Y un poco esa es la premisa que tenemos desde la opción democrática. Nosotros creemos que la política hay que traerla al siglo XXI, o sea, la forma en la que la política se organiza, la forma en cómo se representa la política y el ejercicio de la política, hace 30 años que se congeló en la República Dominicana, se congeló en esos actores hegemónicos, pero actores como Opción Democrática están tratando de traer la política a esta época. Eso es un pie de amigo para una campaña. Vamos a traer la política al siglo XXI. Así es. Ojalá que ustedes lo hagan así. Vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con Franiel Genao, que es el secretario general del partido Opción Democrática O.D. Un partido distinto que está tratando de hacer las cosas de manera distinta, reivindicando valores democráticos, rechazando valores del autoritarismo y rechazando todas esas consignas autocráticas o del fanatismo internacionalista y esas cosas, y apuesta a los derechos. Y esa consigna que ha dicho Franiel, traer la política al siglo XXI, porque hay gente que está haciendo política del siglo, no digo yo XX, del XVIII o XVII quizás, con la cosa que plantea. Bueno, vamos entonces con lo del crecimiento, porque digamos que aquí hay un segmento de la clase media que es como el que está más consciente del valor de la democracia y hace lo que sea para ir a votar, valora que haya libertades públicas, que se combata la corrupción, que no haya clientelismo, pero en los sectores de la élite, eso no importa mucho, porque la élite está bien con cualquiera que gobierne. Quizás unos van y votan o dan dinero para campaña, y los más pobres viven una realidad que lo golpea. Quizás un pobre quiere ser tan democrático como de clase media y tomar una guagua e irse lejísima a hacer el derecho al voto, pero no tiene dinero para hacerlo. Y muchas veces los partidos aprovechan de eso y dicen, no, pero yo te doy la guagua y te doy también para que coma ese día. ¿Qué lo necesita? Porque quizás ese infeliz, si no vende la fruta ese día o no hace tal cosa ese día, no puede comer. Esa es una realidad también. Entonces, ¿cómo crecer en una sociedad tan desigual y con tantas inequidades sin hacer lo que hacen los otros? Mira, primero yo creo que hay, para mí, y es lo que yo he visto en estos dos años de trabajo intenso en opción democrática, y es que hay un nicho muy grande que crece cada día más, que es transversal a las clases sociales en la República Dominicana. Hay un nicho en la élite de este país, en las clases medias, donde más se siente, pero también en los sectores populares, progresista, democrático, con una profunda convicción de que la calidad de la democracia en la República Dominicana tiene que mejorar, en términos de su participación, en términos de su ejercicio, pero que también tiene que mejorar la calidad de las políticas públicas que están orientadas a la construcción de bienestar. Y hablo de educación, hablo de salud. No, ahí estamos con testes todos. Ahora, ¿cómo llegar ahí? Pero creo que hay que reconocer que hay, porque solemos decir, o parecería, que hay un olvido, o que no le interesa a la mayoría del pueblo dominicano estos temas. No, no es que le interesa, lo que pasa es que tiene tanto afán para poder sobrevivir, que no le quedan energías para meterse a un partido, para participar en un proceso de... No es tan fácil, o sea, el que todos los días tienen que hacer cualquier cosa para buscarse la comida, no tiene tantas energías como para dedicarla a la lucha política organizada, por ejemplo. Mira, y entonces, pero a esa población, a ese segmento, a esos segmentos de la población, que te reitero, hay en las élites de este país, en las familias tradicionales de este país, hay sectores y personas que quieren que este país avance, que avance el modelo democrático, que avance el modelo social de la República Dominicana, como lo hay en los sectores medios, como lo hay en los sectores populares de este país. Desde opción democrática, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos, territorio por territorio, conversando y construyendo. Por un lado, nosotros estamos desarrollando, y vamos a fortalecer, ya luego de este proceso interno, una secretaría de políticas públicas, que va a estar trabajando en cada uno de los elementos que componen el Poder Ejecutivo. En cada uno de los ministerios... El llamado gabinete de contestación, En cada uno de los ministerios de la República Dominicana, y en cada uno de los poderes, como es el Poder Legislativo, y como lo es el Poder Judicial, habrá una vigilancia de parte de opción democrática. Y una vigilancia, como te decía, más temprano, no sólo para criticar y señalar aquellas cosas que están mal, sino para proponer, y para proponer que mejore la calidad de la política pública, para que esas personas que quieren participar de la política, pero que no pueden, porque tienen que hacer frente a los retos cotidianos, tengan tiempo para poder participar de la política. Y entonces eso es lo que va a estar haciendo Opción Democrática. Primero conversando con la gente, porque eso le hace mucha falta a la política. Conversación, diálogo cercano, pero también que ese diálogo esté acompañado de propuestas sustanciosas que permitan que la gente avance, y que avance la calidad de vida de la gente en este país, y que resolvamos los problemas fundamentales que tenemos, que tenemos en educación, que tenemos en salud, que tenemos, ahora nosotros tenemos un problema fundamental que tenemos que abordar como sociedad, que es el tema de la seguridad social. No podemos dejar que esa bomba de tiempo explote. Los alquileres en la República Dominicana, el acceso a agua, el acceso a educación, el transporte público, que es la salida del transporte público. Sí, son problemas, pero que no se van a resolver de la noche a la mañana. Es la salida al problema de los grandes estamponamientos que tenemos como ciudad, que es un tema que a mí me apasiona muchísimo, tratar de resolver estos problemas que nosotros tenemos en esta ciudad capital. Y entonces, hablando con la gente, con propuestas, acompañando las luchas sociales que tiene la República Dominicana por delante, es que Opción Democrática va a crecer como partido político, pero estando, y que se resume en eso, estando presente en cada lucha y en cada lugar que el pueblo dominicano y que la familia dominicana necesite a un partido comprometido con su bienestar. Ya en cuanto a la presencia en el territorio, ¿ustedes tienen en cada demarcación por lo menos una representación? Así es. Nosotros en los 158 municipios de la República Dominicana, ahora mismo actualmente estamos en un 60% de esos municipios. Para estos próximos dos años, que es el primer momento de crecimiento que vamos a tener como partido, nuestra meta es primero fortalecernos en esos municipios donde estamos, no dejarlos huérfanos, y luego entonces pasar a construir en la medida en que se van dando las condiciones y de manera ordenada en esos municipios donde no estamos. Muy bien. Pues muchas gracias, Franiel Genao, secretario general, hasta el momento de Opción Democrática. Él ha dicho de acuerdo a los principios de su partido que él no va a buscar reelección, estará quizá en la dirección política, en colectivo. Así es. Y habrá nuevos presidentes, que lo más probable que sea José Horacio Rodríguez, y la vicepresidenta, la joven Sued. Alexandra Sued. Alexandra Sued. De Santiago de los Caballeros. De Santiago de los Caballeros y de las Damas. Porque nosotros como partido no solo somos equitativos en términos de género, sino también de territorio. Porque vamos a tener un presidente de la capital y una vicepresidenta de Santiago. Bueno, les deseo suerte con eso de traer la política al siglo XXI. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. Gracias. 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 Gracias.